Hola Nación Alba, hoy os traigo una noticia que acaba de salir, ¿os imagináis una nueva joya en nuestro equipo? Bueno les cuento que la dirigencia de blanco y negro tiene los ojos bien abiertos y hay un nombre que suena fuerte. Pero antes de cortar todo, suscríbete y haz clic en el botón me gusta para no perderte ninguna actualización de cacique. La dirigencia blanco y negro está de lleno en la búsqueda de refuerzos para Colo Colo, y ahora ha aparecido un nuevo objetivo en el mercado, estamos hablando del audaz y hábil Justin Alarcón, el extremo peruano que está causando sensación en Sporting Cristal. Este joven talento, de apenas 21 años, llamó la atención del cacique gracias a su impresionante actuación. Justin puede jugar en ambas bandas y ya fue convocado por la selección peruana para las eliminatorias sudamericanas. Justin Alarcón llegó a Sporting Cristal a principios de 2023, procedente del Sport Boys de Perú, y rápidamente se convirtió en una de las revelaciones de la fase preliminar de la Copa Libertadores. Los medios peruanos no pueden dejar de elogiarlo, describiéndolo como un jugador audaz y hábil en el uno contra uno, capaz de generar ocasiones de gol con una facilidad increíble. ¿Pero qué tiene de especial este jugador que da tanto de qué hablar? Bueno, en primer lugar, su arrolladora capacidad y capacidad para enfrentarse a los rivales le convierten en un auténtico dolor de cabeza para las defensas rivales. Además, su juventud y energía le convierten en una opción perfecta para inyectar frescura y dinamismo a nuestro ataque. Tiene todo lo que necesitamos para seguir peleando en la Copa Libertadores y el torneo local. En octubre de 2023, Justin fue convocado para enfrentar a Chile y Argentina. Aunque no participó en estos juegos, su inclusión en el equipo a tan corta edad dice mucho de su potencial y proyección. Y ahora, Colo Colo quiere tenerte en sus filas. Aunque aún no hay una oferta concreta sobre la mesa, Justin Alarcón se alinea perfectamente con lo que busca nuestra comisión de fútbol, y con un gol en 14 partidos esta temporada, Justin tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de 2025. Esto significa que si quieren verlo vestido de blanco, la dirigencia de blanco y negro tendrá que negociar directamente con la máquina celeste. Entonces, fanáticos del cacique, esperamos más novedades en este apasionante mercado de fichajes. Mientras tanto, no olvides dejar tus comentarios sobre lo que piensas sobre la posible llegada de Justin Alarcón. Y si te gustó el vídeo deja un me gusta y suscríbete al canal.